Muy buenos días, días todavía, ¿verdad? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder decir que estamos celebrando 11 años. Hacemos un alto nuestro estudio, estamos estudiando temas muy importantes, fundamentales para todo el que se diga cristiano, pero estamos estudiando lo que la Biblia enseña acerca de nuestro Salvador. Así que si hacemos un alto no es porque consideremos que haya un tema mejor o más importante, sino porque es necesario hacer un alto para recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros, en nosotros, por medio de nosotros y a pesar de nosotros. Comenta el Pastor Ismael de las cosas que hicimos o la mentalidad que teníamos al empezar como congregación, como ministerio. Y el día de hoy quisiera que aquellos que han estado con nosotros durante ya un buen número de años, aquellos que entre nosotros quizás tienen un año o menos, que quizás vinieron aquí y conocieron apenas por primera vez las cosas del Evangelio, las cosas del cristianismo, todos. Quisiera que todos dediquemos nuestro tiempo, nuestra mente, en recordar, si lo viviste con nosotros, recordar lo que Dios ha hecho. Si no lo viviste con nosotros, que te enteres de lo que Dios ha hecho. Cuando vemos que se vienen, bueno, ahorita se supone que ya tenemos la buena noticia de que las presas se están llenando, ¿verdad? Y en un tiempo asombroso, en muy pocos días, se vino la lluvia y prácticamente se están llenando las presas. Gloria a Dios. Pero fue mucho tiempo con la escasez del agua, ¿verdad? Entonces, si te preguntas, a ver, los que conocen y tienen varios años con nosotros, saben que cuando hace calor, padecemos calor aquí, ¿verdad? Cuando hace frío, padecemos frío. Cuando era la pandemia y nadie se quería congregar, nos vinimos a congregar. La falta de agua, no hay agua, vinimos a congregarnos. ¿Qué hace que toda esta bola de locos quiera estar sufriendo, congregándose en un lugar, sabiendo que puedes estar haciendo cualquier otra cosa y estarías más cómodo? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Podemos preguntarle a cada uno su historia individual, cómo llegó aquí. Y conozco las historias de muchos, quizás la gran mayoría de los que están aquí. ¿Cómo fue que llegaron a Árbol Plantado? Algunos han llegado diciendo, los escuché en la radio. Ya son muchos años que dejamos de estar en la radio. Y aún he conocido personas que dicen, oye, vine porque alguna vez los escuché en la radio. Y me dan ganas de decir, ¿y por qué tardaste tanto? Si hace mucho no estamos en el radio. Otros dijeron, me pasaron un audio. Antes de que publicáramos las transmisiones, todo era por audios, ¿verdad? Y se hacía una fila, cada uno con su memoria USB, pasaba multimedia, y le decían, ¿qué quieres? ¿El de hoy? ¿El combo de la semana? ¿El combo del mes? Todo era gratis, ¿eh? Y no, ponme el mes completo. Algunos decían, ponme todo el año porque esta USB se la voy a pasar a otra persona. Así que he conocido personas que llegan y me dijeron, me pasaron un audio. Ahora ya es más sofisticado y dicen, los vi en internet, ¿verdad? Me pasaron el link. Algunos han llegado a decir, me prohibieron escucharlos, pero no hice caso. Y como me lo prohibieron, me dio curiosidad. Y entonces entré a escucharlos y me di cuenta que estaba cometiendo muchos errores serios. Algunos han dicho, pasaban por aquí y pensé que era uno de esos lugares donde regalan árboles. Porque no sé si se acuerdan, el logotipo anterior era un arbolito, así como con colores bonitos, y pasaban y decían, oye, aquí regalan árboles. No, es una iglesia. Una iglesia. Y se quedaban a escuchar. Hay otros que pasaron y sí, leyeron efectivamente lo que la lona dice. Siempre ha dicho, la lona siempre especifica que somos una iglesia bíblica. La gente ve el logo y asumía que regalábamos plantas. Pero otros llegaron diciendo, paso por aquí. Y un día vi que ahí era una iglesia. Y bueno, me dio curiosidad y llegaron. Otros llegaron diciendo, es que alguien de los que se congrega aquí me explicó el evangelio. Y quiero conocer más de Dios. Otros, que no son pocos, dicen que llegaron aquí porque querían escuchar nuestra doctrina para encontrar un error y demostrar que estamos mal. Vinieron con la intención de obtener la evidencia que demostrara que la enseñanza que se daba aquí es equivocada. Y al sentarse a escuchar, se dieron cuenta que los equivocados eran ellos. Muchas veces he recibido mensajes y estoy muy retrasado con los mensajes. Lamentablemente no tengo el tiempo que quisiera para ponerme al corriente. Así que si me quieres decir algo y vives aquí, mejor dímelo aquí. Porque se acumulan los mensajes y como los leo en orden, no sé si cuando Cristo venga ya acabé. Pero han dicho, no son de aquí, son de otras partes, de otra ciudad, de otro estado, de otro país, de otro continente. Y Dios nos ha usado para hacerles ver que están cometiendo errores. Para que en algunos casos conocieran el Evangelio, en otros casos para que escucharan el verdadero Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué? En distintas ocasiones me han preguntado, Hernán, ¿cuál es la estrategia de árbol plantado? Y al principio me daba vergüenza decirlo, después se me quitó la vergüenza. Me daba vergüenza decir, no, no tenemos ninguna estrategia. Nunca empezamos pensando que esto iba a funcionar. Nunca nos propusimos crecer. Claro que es bueno que cada vez más personas conozcan a Dios, por supuesto. Pero nunca, jamás ha sido nuestro objetivo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué cada uno tiene su historia no planeada? Son cosas que Dios hizo, cosas que Dios ordenó, organizó, de manera que tuvieras contacto. Estás con alguien de árbol plantado, con la enseñanza de árbol plantado, y ahora estás aquí. A ninguno, creo yo, hasta donde yo sé, a ninguno Dios lo obligó a estar aquí, ¿verdad? Cuando decimos que Dios nos trajo, estamos diciendo, no que me obligó y me arrastró para que viniera, sino que las cosas fueron ordenadas de tal forma que yo consideré que lo mejor que podía hacer era estar aquí. Si, haga frío, nos defendemos contra el frío con café. Cuando hace calor, nos defendemos ya sea con agua fría, y en algún tiempo eran gelatinas. Era una bendición esas gelatinas. Yo no me los veía a ustedes comer gelatinas. Yo no me la puedo estar comiendo. Y algunos se escandalizaban, ¿cómo puede ser que estén en la congregación comiendo gelatinas? Es que el calor está duro. Si nos preguntamos, y hacemos un alto, ¿cuál es la historia de cada uno de los que están aquí? Vamos a ver historias muy diferentes. Pero, ¿cuál es la historia de árbol plantado? ¿Cómo es que árbol plantado inició? Y, como dijo el pastor Ismael, si Dios nos ha permitido saber que nos ha usado en muchas y muy diversas formas, pero queremos dejar en claro que no es debido a ninguno de nosotros. No es debido a una estrategia, no es debido a una educación formal, no es debido a una mentoría que alguien nos estuviera guiando, no es debido a nada más que a Dios. Por eso, cuando llegas a árbol plantado y ves lo que hacemos, no sé si te preguntes, si no nos conocías, ¿por qué estamos aquí? ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la historia de árbol plantado? Porque al entenderla, debe quedar muy claro que toda la gloria es de Dios. Y al entender cómo es que árbol plantado llega a ser una congregación, y ahora cumplimos 11 años, debe dejar muy en claro la providencia de Dios. ¿Se acuerdan de ese concepto? La providencia. Dios provee para toda criatura según sus planes. Hace ocho años, si tú llegabas a este lugar, ibas a encontrar un taller mecánico. Aquí era un taller mecánico. Cuando hicimos el contrato por este lugar, creo que no había visto una bodega más sucia que esta. Lleno de grasa, todas las paredes, todo el piso. Costó mucho limpiarla para poder pintar. Pero si tú hubieses pasado por aquí, hubieras llegado aquí, te hubieras encontrado un taller mecánico. Nosotros estábamos en otra parte. Y si retrocedes un poco más, hace poco más de 11 años, la gran mayoría de las que estamos aquí, que ya conocían a Dios, andaban en cosas que, por decirlo de la forma más amable, no eran bíblicas. No sabías que no eran bíblicas. Y las que sabías, no te importaba que no fueran bíblicas. Muchos de los que estamos aquí, estábamos enfocados en prosperar. En bajar la presencia de Dios. En ser alguna especie de profeta que se pone en la brecha. En impactar a la sociedad, etcétera, etcétera. Cada uno con sus objetivos no tenía nada que ver con la Escritura. Y a Dios le plació iniciar algo. Cuando pensamos en el inicio, quisiera que todos estén enterados de cómo empezó el árbol plantado. Para que quede claro que esto tiene que ser una obra de Dios. Y que si Dios nos usa, es solo porque Él quiere. Por eso cuando dije, si analizamos en lo que Dios ha hecho con nosotros, en nosotros, por medio de nosotros, y aclaro también, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Porque estamos muy lejos de hacer todo lo que deberíamos hacer. Y a pesar de eso, Dios nos usa. Eso es lo más sorprendente. Que con todos mis defectos, Dios me use. Que con todos tus defectos, Dios te use. Y que Él se ha glorificado. A pesar de que estamos aquí, una comunidad de gente defectuosa. Y si lo vemos bíblicamente, más defectuosos que los que no están aquí. Entonces, quisiera que repasemos la historia del árbol plantado con el objetivo de entender tres cosas en particular. Número uno, la providencia de Dios. Número dos, entender que Dios no empezó el cristianismo con nosotros, ni la sana doctrina con nosotros. Somos solamente un pequeño fragmento en toda la historia de la Iglesia de Cristo. Y número tres, que podamos entender cómo deben ser nuestras prioridades en este tiempo que nos toca vivir. Así que me ponen, por favor, la primera imagen. Van a ver a unos con muchos kilos menos. Extrañamente, ninguno con kilos de más. Ese es un misterio, ¿verdad? Pero, si ponen la primera imagen, ese es el grupo inicial que nos reunimos en mi casa, que es su casa, nos reunimos a estudiar la Biblia. De los que están ahí, solo tres personas permanecen. Ahorita, quisiera yo incluso mencionar para que ubiquen quiénes son los dinosaurios de árbol plantado. Los que estuvieron desde el principio. Pero, al ver esa foto, quisiera contarles un poco de contexto. Ismael mencionó algo de esa historia. Estábamos, los que están ahí reunidos, casi todos, no todos, en una congregación donde no había doctrina bíblica. Donde ahora sabemos, con lo que Dios nos ha permitido aprender, que era muy descarado lo que se hacía ahí. Era totalmente antibíblico. En muchas cosas que se enseñaban, en muchas cosas que se hacían, y no lo sabíamos. Pero había algo que indicaba que algo estaba mal. Así que, yo puedo decir, porque puedo contar solo de mi experiencia, que había un periodo de escasez espiritual, por así decirlo. Sabes que eres cristiano, vas a la iglesia, cumples con lo que debes de cumplir, pero te sientes vacío. Sabes que algo no funciona. Te dicen que el primer amor se acaba, poco después de recibir a Cristo, y que la vida cristiana sí es. Escuchas normalmente los mensajes, de que tiene que haber pasión, tiene que haber gente que quiera servir. Y tú dices, sí, pero no tengo nada en mí que me haga ponerme a servir. Estás compitiendo con otros porque quieres ser el nuevo líder de algo, quieres ser el responsable de alguien, de un área en particular, y nadie se enfoca ni siquiera en darle seriedad a la Biblia. Y así estábamos nosotros. En lo personal, abracé en la doctrina de la prosperidad, enseñé las pocas oportunidades que me dieron de enseñar, enseñé de la doctrina de la prosperidad. Yo también enseñaba a cómo echar fuera demonios. ¿Te imaginas? Enseñé sobre la confesión positiva. En esos tiempos no podías decir nada malo porque decían lo que digas con tu boca, eso será. Entonces, si alguien te preguntaba, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. No era cierto. Pero si tu lengua tiene poder, no podías decir que estás mal porque atraías lo negativo. Tenías que decir que todo puro triunfo. ¿Cómo estuvo la reunión? Poderosa. No teníamos, en mi caso particular, no teníamos noción de lo que es ser bíblico. Pero Dios nos inquietó. Yo ya no podía estar en paz. Hablé con otros hermanos en esa congregación y confrontamos al pastor por la doctrina. Y nos corría. Y no nada más nos corrieron. Hablaron mal de nosotros. Profetizaron en nuestra contra, nos calumniaron, nos maldijeron, inventaron muchas cosas malas sobre nosotros. Cuando buscamos qué hacer, nos corrieron de la iglesia, algunos dijeron, bueno, vamos a buscar otras iglesias. Cuando llegaron otras iglesias, ya les habían avisado de ellos. Literalmente vimos un correo donde se especificaba que este grupito que habíamos salido, porque no nos parecía correcto lo que se hacía en esa congregación, según la Biblia, éramos enviados de Satanás a destruir congregaciones. De manera que nos enfrentamos a eso. Los cristianos no nos quieren, porque vimos que lo que los cristianos hacen no está en la Biblia. Así que los que trataron de buscar otras congregaciones regresaron y dijeron, no, nadie nos quiere. ¿Qué hacemos? Pues vamos a orar. Y ofrecí mi casa. Vamos a reunirnos a orar. Aquí leemos, nos turnamos, mientras Dios nos muestra qué hacer. Y fue en esos días, donde yo le preguntaba a Dios, ya me metí en este problema. Quise hacer lo correcto, quise usar la Biblia como referencia, y me corrieron. Y decimos en México, y estoy quemado. No puedo ir a ningún lado. Ya les advirtieron sobre mí y mi supuesta alianza con Satanás. ¿Qué hacemos? Y pocas veces en toda mi vida, pocas veces he tenido la certeza de que Dios me pide algo. Y en esa ocasión me dijo, literalmente, algo que yo estoy seguro, no lo escuché, pero dentro de ti sabes que Dios te está diciendo algo. Empieza una congregación. Y así fue como empezó Arbol Plantado. Y quiero aclarar, no tenía nada de conocimiento bíblico. Me sabía lo básico. No estoy, ni estuve, formalmente preparado. Yo no soy teólogo, ni licenciado en teología. Soy teólogo porque estudio de Dios. No tengo credenciales que acrediten que tengo una licenciatura en teología. Por supuesto que da miedo hacer algo así, sobre todo porque sabes que tienes el cristianismo en contra. No había escuchado a Paul Washer cuando dijo, cuando quieras predicar el evangelio bíblico, vas a encontrar que los principales opositores no son los del mundo, sino los que se dicen cristianos. Años después escuché a Paul Washer decir eso. Y tenía sentido. Porque el único problema que teníamos nosotros es que queríamos ser bíblicos. No sabíamos cómo, pero sabíamos qué cosas no debíamos hacer. Sabíamos que el dinero era un serio problema porque las iglesias y conocíamos el enfoque principal era en obtener dinero. Así que nos propusimos, no vamos a pedir ni un peso a nadie. No queremos que esto se confunda como un medio para obtener ingresos. Así que nos propusimos trabajar y servir. Y son 11 años que Dios nos ha permitido continuar de esa manera. Jamás hemos pedido dinero para enseñar, para obtener los audios, para recibir consejería, para un evento que hagamos donde se estudie algún tema de la Biblia, nunca, jamás hemos pedido un solo peso. No queremos que sea tropiezo para nadie. No queremos que cuando alguien venga y yo lo atienda, digan, Hernán lo atiende porque quiere su dinero. Y gracias a Dios son 11 años donde todos somos parte de eso. De nuestra propia bolsa apoyamos para que el que venga a escuchar la palabra de Dios la escuche gratuitamente. Para el que quiere conocer la Escritura, venga gratuitamente. No es gratis porque nosotros pagamos el precio. Simplemente no les cobramos a ellos. Distintas personas, ministerios de distintos países nos han escrito podemos tener autorización para transmitir su enseñanza, para predicar lo que ustedes están enseñando. Por supuesto que sí. Se requiere algún costo o algo, nada. Si venimos a enseñar la Biblia, no puede ser propiedad mía, ni propiedad de ninguno de los que estamos aquí. Si estamos enseñando la Escritura, no puede considerarse mi propiedad intelectual porque yo armé el sermón, porque está basado en la Escritura. Así que siempre hemos sido claros, se puede compartir. ¿Quieres predicar lo mismo que escuchaste aquí? Ve y predícalo. Tienes que mencionarme a mí, no tienes que mencionarme a mí, dale la gloria a Dios. Simplemente le pedimos una condición, no cobres. Por eso. La Biblia dice que si de gracia recibiste, de gracia des. Así que cuando nos propusimos empezar una congregación, Ismael mencionó que teníamos que ser diferentes porque no teníamos una comparación bíblica. ¿Qué hacen ellos que sabemos que está mal? Se enfocan en el dinero, principalmente. Tienen una jerarquía piramidal. Hay un pastor que está a la cabeza. No toman en cuenta la Escritura. Eso es. Empezamos con eso. Y nos empezamos a reunir en la casa. ¿Me pueden poner, por favor, la foto de nuevo? Ahí empezamos sabiendo que muy probable todo iba a ser un serio desastre. Las cosas no iban a funcionar. Pero, gracias a Dios, se agregaron más personas. De las que pueden ver ahí está Erika Rodríguez, que es mi cuñada, hermana de mi esposa, mis suegros. y de los demás ya nadie de esa foto sigue aquí. Poco después se anexó Ismael. Cuando ya no cabíamos en mi casa, porque se empezaban a acercar personas para estudiar y orar juntos, Ismael propuso vénganse a mi empresa, a mis oficinas. el domingo no trabajan, nos reunimos en domingo y ahí empezamos a estudiar. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Esa era una de las oficinas donde estaba trabajando Ismael. Y esa fue la primera reunión de las primeras reuniones que tuvimos ahí. Entonces, íbamos a la empresa, ahí acostábamos, acomodábamos todo y esperábamos que la gente entrara. Ahí me pueden ver que yo estaba predicando. ¿Quién sabe que estaba predicando? Pero le eché ganas. No tenía mucho conocimiento bíblico. Así que hice lo mejor que pude y sorprendentemente a pesar de mi terrible ignorancia empezó a llegar más gente. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? La primera playera que hicimos de árbol plantado, esa era toda la congregación. fue en esos tiempos cuando llegó Humberto y su familia. Así que ya ¿van cuántos dinosaurios llevo? Van cinco. Llegó Humberto y su familia cuando estábamos ahí. Y entonces tuvimos la capacidad dado que sus hijos podían cantar y tocar la guitarra y Humberto también tenía habilidad con los instrumentos. fue cuando pudimos implementar la alabanza. Siguiente, por favor. Como ya no cabíamos en la oficinita, nos fuimos al patio de la bodega. Éramos más personas. ¿Por qué llegaban más personas? No tengo la menor idea. Pero llegaban más personas. Dios llevaba a las personas. Si te fijas, había más sillas, había más gente. los problemas obviamente se incrementaban porque si queríamos tener alabanza en un lugar que es prestado, teníamos que trasladar todo, ¿verdad? Se trasladaban todos los instrumentos, llegabas a la nave, armabas todo, conectabas todo el sonido, se acaba la reunión, otra vez, quita todos los instrumentos, guárdalos y vámonos. Y así estuvimos cierto tiempo. Siguiente imagen, por favor. Esa fue la primer lona que pusimos afuera de la empresa. Ven y celebremos juntos a nuestro Dios. Árbol plantado, domingo 10 a.m. Es todo. ¿Sabes cuántas personas llegaron porque vieron esa lona? Ninguna. Era una lona chiquita. Una lona chiquitita, ahí lejos en la entrada. Esa lona no sirvió para nada. Nadie la vio nunca. Las personas llegaban porque los que iban les platicaban lo que estaban aprendiendo. les daba curiosidad y empezaban a asistir. Siguiente imagen, por favor. Esa fue la última reunión en ese lugar. Y esa era la cantidad de personas que nos reunimos. Nos despedimos de ese lugar en mayo del 2012 y nos fuimos a otra bodeguita donde ya era rentada por nosotros mismos con mucho miedo porque como no pedíamos diezmos, no registramos quien ofrenda y todas las aportaciones eran voluntarias, ¿cómo puedes hacer un compromiso de un pago mensual en un lugar si no sabes si la gente va a ofrendar o no? Pero dijimos, tomamos la decisión, bueno, si lo que Dios me dijo es cierto que teníamos que empezar, Él va a proveer. Hicimos el contrato, nos ahorcamos con el temor de que la gente dijera, ah, pues sí voy pero no ofrendo y entonces ¿cómo pagas? Y los que firmamos éramos los más preocupados, ¿verdad? Porque irían contra nosotros a cobrarnos ese lugar. Pero en lugar de ver que la gente dudara en ofrendar, nos dimos cuenta que empezó a llegar más gente. Ponen la siguiente imagen, por favor. Esa es la bodega desde afuera donde estábamos, no muy lejos de aquí, la nueva lona. Siguiente imagen. Esa fue la primera reunión ahí. No fueron todos los que éramos en la primera reunión y no fueron todos pero bueno, tomamos la foto. Ahí están los de la alabanza, estábamos echándole ganas. Todavía no teníamos una doctrina bíblica cien por ciento. Había muchas cosas que no entendíamos pero le estábamos echando muchas ganas confiando en Dios. Siguiente imagen, por favor. Primer aniversario. En esa bodega, si te fijas, pusimos atrás de fondo unos paneles de tela y nos preguntaban ¡ay, se ve bien bonito! ¿Lo hicieron para que se viera bonito? No, lo que pasa es que los vecinos de atrás se quejaban mucho por el ruido que hacíamos y la única forma de resolver era tratar de mitigar el sonido es que pusimos esos paneles para que se absorbiera el sonido y no se quejaran los de atrás y como seguíamos creciendo pues el ruido era cada vez mayor y nos enfrentábamos al problema es que atrás de esa bodeguita había una casa ¿verdad? una familia al lado también cualquier ruido que hiciéramos domingo temprano causaba molestia ¿a quién se le ocurre ir a tocar la batería? Domingo en la mañana sin respetar a los que están ahí pero bueno nos pusimos a orar ¿verdad? no teníamos no teníamos la capacidad de irnos a otro lugar ponen la siguiente imagen por favor ese es el segundo aniversario y si te fijas la gente siguió llegando en ese tiempo empezamos en el radio del radio me corrieron dos veces por decir cosas bíblicas que les afectaban a los de ahí me corrieron una vez por hablar de los diezmos dieron que no podían tolerar eso luego después me invitaron de nuevo dije ¿pero qué onda con los diezmos? puedes hablar pero tranquilo y seguí predicando y luego después me volvieron a regañar pero no porque dijera algo malo sino porque estaba hablando de la Biblia pero eso sirvió para que muchas personas escucharan y empezamos de repente a decirle a la dirección oye ¿y dónde están? hablaban al radio dábamos la dirección empezaron a llegar las personas ahora yo quiero ser muy honesto con ustedes porque ese segundo año fue de los más difíciles para mí en toda mi vida fue en ese segundo año donde yo siendo pastor de la congregación lo digo con mucha honestidad decidí regresar al ateísmo antes de que yo conociera de Dios era ateo un ateo orgulloso Dios cambió mi vida y me dediqué y me dediqué a servirle pero pasé tantas dificultades que jamás imaginé que iba a enfrentar porque a mí me dijeron que a los cristianos no les pasaba eso que concluí que el cristianismo era una farsa nada de lo que me habían enseñado funcionaba nada así que después de pensarlo un día entre semana debería estar yo preparándome para predicar pero en realidad estaba llegando a la conclusión yo ya no quiero ser cristiano esto es una farsa y no quiero ser parte de esto así que hablé con mi esposa y le dije próximo domingo voy a renunciar voy a decirles que yo ya no quiero saber nada de eso que yo ya no creo en Dios ni en el cristianismo y me voy a dedicar a probar con la escritura que el cristianismo es falso me puse a estudiar abrí génesis y dije estoy harto de estas mentiras voy a empezar a demostrar que todo esto está mal empecé a buscar busqué en internet me apareció una página no supe cómo llegué ahí pero podías consultar el idioma original así que dije mejor más fácil y al ponerme a estudiar empecé a darme cuenta que lo que me habían enseñado estaba mal la Biblia no decía lo que me habían enseñado lo que me dijeron que la Biblia decía era falso así que Dios me permitió entender que mi problema no era con el cristianismo que lo que no funcionaba no era la Biblia sino la falsa doctrina que me enseñaron Dios Dios me me zarandeó y me convenció que en lugar de regresarme al ateísmo teníamos que meternos de lleno a la escritura para no seguir con ninguno de los engaños que nos habían enseñado así que eso marcó un parteaguas para mí para mi vida en lugar de regresarme al ateísmo me propuse que solo enseñáramos la Biblia y yo no sabía nada de Biblia pensábamos que estábamos locos algunos se nos acercaron y nos dijeron que éramos una secta peligrosa nos dijeron ¿cómo puede ser posible Hernán que tú tienes la razón según tú y todos los cristianos están mal? ¿cómo contestas a eso? ¿cuál es la probabilidad de que lo que tú dices está bien y todas las iglesias que yo conozco están mal? ¿cómo puede ser posible que todos estén equivocados pero tú estás bien? y no sabía qué responder pues mira lee la Biblia y un día gracias a Dios me encontré con predicaciones de Charles Spurgeon una página que jamás volví a encontrar tenía escrito una predicación de Charles Spurgeon y la empecé a leer hablaba de la predestinación y Dios iluminó mi mente me permitió entender cosas que nunca había entendido que nadie me había explicado y a partir de ahí me di cuenta que no estaba loco que las cosas que estaba aprendiendo han sido enseñadas y predicadas en toda la historia del cristianismo pero por alguna extraña razón jamás la escuché por alguna extraña razón doctrina que tiene siglos que se ha predicado durante siglos jamás me la habían enseñado entonces nos propusimos hay que hacer solo lo que la Biblia diga y cuando nos digan ¿por qué estás bien tú y todos los demás? era fácil responderles toda la historia del cristianismo se ha enseñado así tú y yo no sabíamos pero tienes la oportunidad de darte cuenta no es que yo esté bien y tú estás mal es que dice la Biblia acerca de lo que los cristianos hacen y gracias a Dios empezamos a hacer cambios importantes en la congregación uno de los primeros problemas que nos encontramos fue la alabanza cantábamos aberraciones pero pegajosas se veía muy bonito pero era antibíblico lo que estábamos cantando ¿de dónde sacas canciones bíblicas? dime ¿dónde encuentras canciones bíblicas? en aquel entonces prácticamente no había nada en internet sobre doctrina reformada ¿qué hacemos si no cantamos? ni una de las canciones que cantábamos era bíblica ¿qué hacemos? dejamos de cantar pero la alabanza según nos habían enseñado la alabanza es lo que hace que Dios venga ¿verdad? decían mira la alabanza es punta de lanza así me enseñaron cuando empiezan a cantar empiezan a abrir paso entre todos los demonios y la alabanza te va llevando así mira hasta la presencia de Dios y ya que la alabanza hizo un camino entonces el Espíritu Santo viene y nos visita ¿de dónde se sacaron esa idea? ¿quién sabe qué película lo vieron? en la Biblia no dice nada así que cuando dijimos ya no va a haber alabanza hasta que tengamos cantos bíblicos muchos de los que estaban con nosotros se molestaron entonces Dios ya no va a estar con nosotros ponen la siguiente imagen por favor fue cuando hicimos la transición para acá ese es el taller mecánico que era este lugar ya estaba abandonado tomamos la foto justo antes de entrar a limpiar y hacer todo lo que teníamos que hacer fue en ese cambio cuando quitamos la alabanza estábamos aquí establecidos ¿me ponen la siguiente imagen por favor? ahí está por dentro ahí en esa alberquita como hacía mucho calor y nos habíamos puesto de acuerdo para venir a limpiar una de las que están ahí Daniela que también es de los que tienen ya buen tiempo aquí se llevó la alberquita la llenamos y ahí estaban los niños refrescándose mientras los demás limpiábamos ahí ya teníamos si te fijas la mitad de la pared de abajo arriba ya estaba pintada siguiente imagen por favor quitamos el anuncio del taller pusimos nuestra lona siguiente imagen y esa fue la primera reunión aquí en este lugar ahí estaba los paneles del auditorio anterior y se estaba empezando a grabar con cámara lo que hacíamos siguiente imagen por favor la primera clase de niños ahí estaba la maestra o sea ellos estaban por ahí por los baños pusieron una mesita y ese era el salón de niños siguiente por favor y ese es el tercer aniversario si te fijas ahí hay una batería hay una guitarra en el fondo que no se usaban porque no había alabanza tomamos un buen tiempo en encontrar cantos bíblicos para poder empezar a cantar tuvimos problemas cuando la gente nos visitaba y veía que no había alabanza y decían ¿por qué no había alabanza? les explicábamos y nos decían aquí no está el espíritu de Dios y se iban y ya no regresaban tratábamos de ser bíblicos y quitar lo que no es bíblico y así estuvimos una buena cantidad de tiempo fuimos muy criticados por eso había personas que venían y decían mira yo no vengo a congregarme yo vengo de la iglesia fulana de tal a ver qué hacen ustedes y bueno pues ya se va a dar cuenta que no hay alabanza se va a dar cuenta que nadie cae al suelo se va a dar cuenta que nadie tiene ñañaras que nadie se pone a gritar o a saltar y le preguntamos al final muy bien ¿qué le pareció? aquí no está el espíritu de Dios y se iba siguiente imagen por favor el cuadro el árbol de la membresía fue en ese año cuando aprendimos que era el concepto de ancianos y que era el concepto de la membresía bíblica yo era el único pastor a cargo porque no sabía que tenía que haber una pluralidad de ancianos entendimos el concepto de los diáconos toda esa doctrina decidimos implementarla así que dijimos vamos a poner una muestra donde se vea quienes son miembros de árbol plantado vamos a hacer una distinción entre congregantes y miembros ¿cuál es la diferencia? que los miembros tienen el compromiso de servir a Dios y de vivir como la Biblia dice y aceptar que si no estás sirviendo y no estás haciendo lo que la Biblia dice se ha reprendido como dice Mateo capítulo 18 el proceso de la disciplina eso fue otro filtro porque al momento en que implementamos eso más personas se fueron y ahí está el árbol ahora el día de hoy los nuevos miembros del año pasado de todo este año que acaba de terminar van a pasar a poner su huella en el árbol no es el árbol de la vida no es el libro de la vida los que están ahí no seguro que sean salvos es nada más algo interno que nos ayude a ver la fidelidad de Dios cada huella que está puesto ahí es el compromiso que una persona hizo en servirle a él y ser bíblico siguiente imagen por favor tercer aniversario como puedes ver extrañamente la gente seguía viniendo jamás hemos hecho una campaña jamás hemos hecho nada que implique salir a traer gente todo lo hemos hecho aquí enfocados en aprender en estudiar la Biblia como como la Biblia dice y eso extrañamente hizo que la gente llegara cada vez más y cada vez más siguiente por favor cuarto aniversario si te fijan pusimos ahí algo de fondo pintamos de enero la parte de atrás se ve que crecimos siguiente imagen por favor quinto aniversario vamos más siguiente sexto aniversario si te fijas cada vez más lejos la cámara para poder caber siguiente séptimo aniversario siguiente octavo ya nos preocupaba si la plataforma nos aguantaba a todos quien la diseñó y la construyó dice que sí ¿verdad? y todavía nos aguanta a todos me imagino Ismael si nos aguanta todavía a todos Ismael la plataforma si aguanta el peso de todos y nos subimos sí porque hoy nos vamos a tomar otra foto siguiente pandemia el noveno aniversario no hubo foto grupal porque te morías ¿verdad? nadie se estaba congregando vinimos a transmitir desde aquí entre comillas arriesgando nuestras vidas hicimos una lona con todos los que estaban siguiendo las transmisiones en línea fue cuando empezamos a transmitir la gente no puede venir nadie puede salir bueno multimedia ayudó para instalar multimedia en mi casa entonces era domingo yo estaba yo nunca dejé de congregarme yo tenía que seguir predicando entonces preparaba como si fuese venir a la iglesia nada más iba a mi casa prendíamos la cámara en contacto con los de multimedia listo y empezamos a transmitir y a partir de ahí ya no dejamos de transmitir y nos dimos y nos dimos cuenta que las transmisiones gracias a dios han sido vistas muchísimas partes del mundo y han sido de mucha utilidad sabemos de congregaciones que se basan en la doctrina que estamos enseñando aquí van desfasados los pastores que nos han contactado diciendo no sabemos de biblia pero tenemos el llamado de dios a empezar una congregación podemos usar sus enseñanzas para enseñarlas por supuesto que sí nada más no se las transmitas estúdialas apréndelas y enséñalas tú y las transmisiones que hicimos y los videos han ayudado para que muchas congregaciones tengan doctrina bíblica no sabíamos que por ahí dios iba a empezar a usarnos de una manera totalmente diferente siguiente por favor hicimos un cambio también cambiamos de logotipo ¿verdad? árbol plantado sigue siendo árbol plantado pero con una imagen diferente la razón entendimos el salmo 1 de una manera diferente ¿por qué la iglesia se llama árbol plantado? bueno un día cuando sentí que dios me llamaba a empezar la iglesia yo le pedí a dios ¿y cuál es el propósito de la iglesia? por supuesto que la respuesta bíblica es muy clara pero yo no sabía de biblia ¿qué usamos como base? y leyendo vi el salmo 1 será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo su hoja no cae todo lo que hace prospera versículo anterior bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni se ha sentado en silla de escarnecedores se deleita en la ley de dios en su justicia dije eso es lo que deberíamos de ser me puse a orar y dije bueno se llama árbol plantado cuando les dije a los que estábamos oye creo que la congregación se debe llamar árbol plantado dijeron ¿qué? sí árbol plantado eso no es un nombre de iglesia yo lo sé pero lee el salmo 1 ese va a ser nuestro enfoque bueno así fue durante años pero cuando releímos el salmo 1 con mayor entendimiento bíblico nos dimos cuenta que es imposible que el salmo 1 hable de una persona común y corriente no puede hablar de un hijo de Adán habla del único varón que nunca se sentó en silla de escarnecedores ni anduvo en consejo de malos y ese es Jesús cuando entendimos que el árbol plantado junto a corrientes de agua es el único varón que ha sido perfecto o sea Jesús nos dimos cuenta que nuestro enfoque estaba equivocado y quisimos renovar por completo nuestra visión y nuestro entendimiento de lo que estamos haciendo y nos propusimos cambiarlo siguiente por favor los logotipos oficiales el que normalmente ves es el redondo el que parece una pastilla lo reservamos para cosas más importantes como el que está aquí en el púlpito siguiente agregamos ese eslogan en el logo está en latín iglesia siempre reformanda secundum verbi dei la iglesia debe siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios no la inventamos se ha atribuido a un pastor reformado del siglo XVII que en uno de sus sermones le escribió y después se publicó ni siquiera es una especie de frase célebre pero ha sido usado muchas veces para dejar en claro cuál es el compromiso de todo cristiano y cuál es el compromiso de las iglesias debemos siempre estar reformándonos de acuerdo a la palabra de Dios las cosas que hacemos tienen que estar fundamentadas bíblicamente y como somos humanos y nos equivocamos siempre hay que estar regresando a la escritura para hacer todos los cambios que sean necesarios siguiente por favor esa es la última el décimo aniversario es la que encontré más abierta la toma sale en primer lugar Luis distanciamiento el año pasado aquí estuvimos pero con la sana distancia ¿verdad? y pues se puede ver que llegaba hasta el fondo pero ahí está la separación todos cubrebocas separados y aquí estuvimos décimo aniversario el día de hoy pretendemos regresar a las fotos grupales dado que ya no hay ningún impedimento para eso pero fíjate bien ¿qué es lo que Dios ha hecho en 11 años? ha tomado a personas defectuosas ignorantes y las ha usado para glorificarse no somos la iglesia bíblica que viene a transformar el mundo piénsalo bien desde que Jesús mandó a sus apóstoles y les dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y ser discípulos a las naciones enseñándoles que pongan por obra todo lo que les he mandado estoy haciendo un compendio de los distintos evangelios bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo desde que Jesús entrega la gran comisión él se ha encargado de que cada siglo haya un grupo de personas a veces más a veces menos que prediquen fielmente su palabra y dice la Escritura de lo más vil y despreciable ha tomado Dios de lo ignorante para avergonzar al sabio de lo débil para avergonzar al fuerte Dios asegura que la gloria sea de él y solo de él por eso no necesita superhombres no necesita a los hombres con las mejores credenciales él llama a quien le place y si ahora vemos once años donde Dios nos ha usado tenemos que entender esto lo ha hecho desde que ascendió y lo seguirá haciendo hasta que regrese ahora vemos más iglesias bíblicas y eso es excelente excelente conocemos otras congregaciones que están predicando el evangelio bíblico que están esforzándose por ser bíblicos excelente que excelente noticia saber que Dios está teniendo misericordia de nuestra ciudad de nuestro estado que excelente noticia que ya no somos los únicos que podemos estar predicando la sana doctrina hasta donde el internet permita que llegue que hay más esfuerzos eso es excelente nunca nos imaginamos cuando empezara cuando empezamos que llegaríamos a este punto así que somos parte de la iglesia que Jesús ha establecido y preservado gente que ha decidido que su lealtad está con Cristo cueste lo que cueste aunque te repudien todos los que se dicen cristianos si tu lealtad está con Cristo permanecerás siendo bíblico te critiquen te traten de humillar traten desacreditarte no importa oye pero es que ahí hace mucho calor ¿por qué se reúnen ahí? mira nosotros quisiéramos tener nuestro lugar propio para poder invertir en clima pero como no es nuestro ¿para qué le metemos tanto dinero? ¿verdad? pero es voluntario piensa Dios ha establecido su iglesia Dios tomó de gente ignorante como todos nosotros y las usa para enseñar su palabra de manera que quede claro que la gloria sea de él y eso implica que si Dios ha escogido un grupo de personas en cada una de las generaciones de los hombres esta generación en la que nos tocó vivir nos implica una enorme responsabilidad ese es el tercer punto que tenemos que entender ¿dónde están tus prioridades? todos tenemos muchas cosas que hacer todos tenemos trabajo todos tenemos compromisos pero Dios nos ha llamado a ser embajadores fieles tus prioridades deben estar alineadas a eso un día tendrás que dar cuenta de todo lo que estamos haciendo aquí tú de tu propia vida yo de mi propia vida y de la tuya ¿se entiende? ¿en qué estás usando el tiempo? ¿en qué estás invirtiendo tus fuerzas? hay cosas necesarias para la vida por supuesto pero hay muchas cosas que consumen nuestro tiempo que no son necesarias para la vida y que debiéramos entender el enorme privilegio de ser contados entre la iglesia de Cristo y dedicar nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestro dinero que todos mantenemos este lugar funcionando para que Dios siga siendo glorificado estamos empezando a llegar con los jóvenes el día de ayer tuvimos sesión con los jóvenes el mes pasado también lleva un patrón similar quizás quiera Dios hacer algo similar éramos muy poquitos y luego somos más ayer somos más Dios quiere atraer más jóvenes queremos que aprendan a defender su fe todos aquí debemos saber articular con palabras una defensa de la fe y poder salir y hablarlo donde quiera que estemos donde quiera que se presente la oportunidad y trabajar juntos aquí cuando nos reunimos sabiendo que somos un cuerpo algunos estamos al frente otros nunca van a salir a la cámara pero la Biblia es clara ninguno de los dos es más importante porque todos somos hermanos todos tenemos un solo maestro todos tenemos un solo hermano mayor todos tenemos un solo Dios así que no hay mayores ni menores entre nosotros no hay jerarquías entre nosotros lo único que tenemos son responsabilidades diferentes y si entendemos eso y seguimos avanzando y cada quien aplica en su vida lo que ha aprendido Dios seguirá añadiendo a la iglesia el que ha de ser salvo así que hoy nos alegramos porque aquí estamos después de 11 años pero ninguno de nosotros merece gloria alguna ninguno de nosotros merece exaltación alguna por lo que se ha hecho en este lugar porque Dios lo ha hecho a pesar a pesar a pesar de nosotros quien sabe a donde llegan nuestros audios ya no hay forma de rastrear alguna vez nos dijeron en Chile se está armando mucho problema por lo que árbol plantado enseña que tengo que ver yo con los chilenos que tenemos que ver nosotros con ellos nada y nos han dicho se están generando muchos cambios Dios lo hace ni cuenta nos damos alguien me platicó creo que es Japón o China uno de los lugares donde más se escuchan los audios de árbol plantado que están haciendo ellos escuchándonos como nos entienden pero si predicamos la escritura Dios hace que por medio de la locura de la predicación como dijo el apóstol Pablo los hombres sean salvos no por árbol plantado no por Hernán Valdés ni ninguno de los que habrá aquí sino por la palabra de Dios y ese es nuestro compromiso ser bíblicos nos acercamos a la alianza de pastores ¿se acuerdan? nos corrieron por ser bíblicos no esperes que los cristianos te acepten ser bíblico donde quiera que estés eso es ser embajador de Cristo un digno de representante del reino del reino de los cielos nos equivocamos por supuesto pero tenemos que asegurarnos que permanecemos fieles y si cometemos un error al enseñar dilo y nos arrepentimos queremos enseñar la verdad no querer ser los que siempre están bien si alguien entre nosotros comete un error doctrinal debe tener la humildad para reconocerlo pedir perdón y cambiar y cambiar su doctrina en eso consiste el compromiso hoy vamos a ver y conocer si no los has conocido a los miembros de árbol plantado en este último año podrían ayudarme por favor con la tinta y los miembros de árbol plantado en este último año que no han puesto su huella o si por alguna razón en el aniversario pasado no pudiste venir a poner tu huella por favor pónganse de pie gracias me ayudan a pasar acá por favor al cuadro donde se forman díganme por favor los eventos para dar la indicación de este lado o de este lado de este lado a mi mano izquierda por favor todos los miembros nuevos pasen a su derecha pero que es mi izquierda todos debemos ser testigos del compromiso que han hecho estas personas de vivir su vida conforme lo dice la escritura de usar sus dones y sus talentos al servicio de los demás como dice la escritura de aceptar la corrección o tener el compromiso de corregir corregir el que está mal como dice la escritura y de cuidarnos unos a otros por si alguno de nosotros se desvía en lo doctrinal en la vida moral todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos ante Dios y entre nosotros de ayudarnos y apoyarnos a ser bíblico en todo lo que hacemos dentro y fuera de este lugar así que por favor pasan y si se acuerdan de su certificado de secundaria es como si les entregar el diploma ponen la huella volteas a la cámara te tomamos la foto para que si un día dices no yo no era miembro como no aquí está aquí está la foto así que por favor pueden pasar busca un hueco en el árbol no reescribas o sea no pongas tu huella sobre otra busca un huequito y la pones que se dentro del árbol no vas a poner acá en el sacate busca un huequito ándale muy bien esa es la idea y volteas a la cámara acá está la cámara muy bien gracias el siguiente pasa de este lado cada vez va a ser más difícil encontrar un huequito ¿verdad? de hecho quizás después vamos a tener que hacer un árbol más grande y todos volver a poner la huella para que pueda seguir creciendo gracias 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 igual yo me fijé que hay unas hojas como que están flotando a lo mejor hay que poner la rama ahí para que ya dejen de flotar gracias gracias a ver los que están sentados aprovechen para ver quiénes son porque luego se ven en la calle resulta que no solo son hermanos de Cristo están en la misma congregación son miembros de la misma congregación y no se conocen que vergüenza ¿verdad? imagínate un día cuando Jesús venga por nosotros estemos resucitados en el cuerpo glorificado y te encuentres alguien y le digas oye mi hermano ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? ¿dúden que congregación eras? ah de árbol plantado ¿cómo? ahí estuvimos juntos y nunca te diste cuenta gracias 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 Gracias. Me apuesto a que nadie se acuerda de dónde puso su huella, ¿verdad? Cuando vino... Gracias. ¿Alguien sabe reconocer cuál es su huella cuando llegó a ponerla? ¿Hay alguien iluminado entre nosotros? Uno, ¿verdad? Usted, dos, tres, cuatro. Ah, son las que están flotando. Son las fáciles de identificar. Gracias. 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 Los que llegaron al último, no se preocupen. La Biblia dice que los últimos serán los primeros. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hemos sido testigos de que todos ellos, en este último año, hicieron un compromiso con esta congregación. Podemos decirlo en otras palabras, hicieron un compromiso con esta familia. Es una responsabilidad que ellos adquieren para con toda la congregación y que todos los que nos congregamos aquí, somos miembros. Tenemos una responsabilidad para con ellos. Edificarlos con los dones que Dios te ha dado. Estar al pendiente, porque la Biblia dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. De apoyar, porque dice también la Biblia, el apóstol Pablo, que la abundancia de uno supla la necesidad de otro. De corregir y de exhortar, como dice Jesús, tu hermano peca, repréndele, estando tú y él solos. Es un compromiso muy, muy importante. Y es voluntario. ¿Qué mayor muestra quieres del poder de Dios? ¿Qué hace que una persona se comprometa sin recibir algo a cambio? Se compromete a servir, a invertir su tiempo, esfuerzo y dinero en ser útil para alguien más. No nada más de esta congregación, porque también hay ministerios entre nosotros que salen a llevar comida a los pobres. Quiero que te des cuenta de la enorme gracia de Dios entre nosotros. Todo lo que Dios puede hacer y hablar de sí mismo por medio de cada uno de nosotros. Y por eso debemos estar contentos. Ese es el motivo de la celebración. Llevamos 11 años por la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de nuestras vidas, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras rebeliones, Dios le ha placido enseñarnos, instruirnos, corregirnos y usarnos para la gloria de su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera leerles por último, Mateo 25, 21. Mateo 25, 21 dice, Esas son las palabras que Jesús dijo en su parábola que escucharían sus siervos cuando él regrese. Aquellos siervos que multiplicaron lo que puso Jesús en sus manos. Aquí nos estamos esforzando todos en multiplicar lo que Dios nos ha dado. Y la Biblia enseña que nuestra obra no es en vano. Y que perseveraremos hasta el fin, porque de la mano del Padre nadie nos puede arrebatar. De la mano de Jesús nadie puede arrebatarnos. Por eso albergamos la esperanza que con todo nuestro esfuerzo, a pesar de nuestros errores, llegará el día en que escuchemos esto. Llegará el día en que escuches de la boca de Jesús, Bien, bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Esa es nuestra motivación. Esa es nuestra esperanza. No obedecemos para salvarnos. Ya se nos regaló la salvación. Obedecemos a Dios y buscamos la santidad por gratitud a Él. Ni siquiera por la recompensa. Por gratitud a Él. Dios recompensará a cada uno como mejor le parezca. De manera justa. Pero nuestro enfoque es escuchar de su boca. Que eres un siervo fiel. En lo poco que nos has dado, fuimos fieles. La recompensa cuando dicen, lo mucho te pondré, te pondré a cargo de mucho más. Eso es mayor responsabilidad. En estos once años, si pones atención, Dios nos da cada vez más responsabilidad. ¿Qué indica eso? Que nos está haciendo crecer. Está recompensando, en parte, lo que estamos haciendo. Que a Dios le place seguir agregando personas entre nosotros para que le conozcan. Y eso es un enorme privilegio. Así que vamos a orar, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el único digno. Este día, Señor, hacemos una reflexión sobre todo lo que has hecho nosotros, para que podamos recordar, entender y reconocer que todo es mérito tuyo. Nos cambiaste, Señor. Cambiaste nuestras vidas. Cambiaste nuestro entendimiento. Nos corregiste, nos azotaste, nos disciplinaste. Nos has tratado como hijos, Señor. No nos entregas a nuestros propios deseos. No nos entregas a nuestras propias decisiones. Si no fuera por ti, Señor, muchos de nosotros estaríamos totalmente desviados. Nuestras rebeliones, Señor, habrían continuado y estaríamos ahora totalmente lejos de ti. Pero tú eres fiel, Señor. Y a pesar de nuestras infidelidades, tú permaneces fiel, dice tu palabra. Y es por tu fidelidad que estamos aquí. Es por tu fidelidad que podemos ver, Señor, que tú agregas a tu iglesia, como dice la palabra, a los que han de ser salvos. Que trae, Señor, bajo nuestra responsabilidad, a personas que nunca te habían conocido y a personas que tenían muchos años pensando que te conocían. Gracias. Porque a pesar de nuestra ignorancia y nuestra falta de preparación, Señor, te ha placido comunicar tu evangelio, comunicar tu doctrina a muchos, en muchas partes del mundo que escuchan. Señor, no tenemos idea de lo que tú haces a través de cada una de las enseñanzas, a través de cada uno de los eventos, de los grupos de apoyo, de la ayuda a los necesitados, de todo lo que hacemos para que tu nombre sea glorificado, Señor, alcanza solo la eternidad para poder entender la obra que te ha placido hacer por medio de nosotros y a pesar de nosotros. Por eso, Señor, te glorificamos. Te rogamos que permitas que entre nosotros siempre esté claro que no somos especiales, no somos mejores que los demás, que no es porque sabemos o porque nos preparamos o porque oramos más. No, Señor, es solamente porque a ti te ha placido, porque tú eres soberano. Ayúdanos, Padre, a enfrentar con dignidad las dificultades en este mundo, a permanecer fieles con la frente en alto, Señor, sin importar lo que traten de acusarnos. Que las acusaciones contra nosotros sean siempre falsas, Señor, que se pueda demostrar que somos fieles a tu palabra, que somos íntegros y que cuando cometamos algún error, Señor, en tu misericordia, nos des el arrepentimiento que necesitamos para confesar públicamente nuestro pecado y enmendar nuestra doctrina. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles y no hacer excepción de personas. No importa, Señor, si alguien da más que otro, si alguien sirve más que otro, no venimos a competir. No venimos a hacer división entre nosotros y alguno diga, como dice la palabra, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Cefas? Nada. Tú eres todo, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en armonía, en entendimiento, en conocimiento, en sabiduría, para que podamos estar cada vez más conscientes de nuestra maldad, cada vez más conscientes de nuestro pecado, para que corramos la carrera con temor, con temblor, Señor. Tú pongas el querer como el hacer en nuestras vidas, de manera que siempre quede claro, Señor, que somos gente indocta, como se dijo de tus apóstoles, gente indocta, que se ve que ha estado con Jesús. Ayúdanos, Padre, a valorar todo lo que tú valoras y aborrecer todo lo que tú aborreces. Ayúdanos, Señor, a no amar nada en este mundo, que nuestros ojos estén puestos en ti, en el reino de los cielos, en la vida venidera, para que podamos correr, sin peso y sin distracción, la buena carrera que has puesto delante de nosotros. Gracias, Padre, glorificamos, queremos que tú, Señor, seas reconocido entre nosotros en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora, antes de pasar a nuestra convivencia, y debido a que, como vamos a avanzar, vamos a tener que suspender la transmisión, porque ya no vamos a estar aquí, la parte que sigue es, como vemos, quizás los que vienen por primera vez, hay que aclarar, no, no nos congregamos, no nos sentamos así en mesas. Es un evento especial, donde trajimos para compartir, no te preocupes si tú no trajiste, no tiene costo, nadie sabe quién trajo y quién no trajo, estamos apegándonos a lo que vemos en la Escritura, cuando los cristianos se reunían a partir el pan, como traían para compartir de su mesa, ya sea que ellos los hayan preparado, o que lo compraron, muchos de nosotros trajimos para compartir los alimentos, se van a repartir en las mesas, no es buffet para que tú escojas, te van a servir los platos, vas a comer lo que te tocó, de manera que nos aseguremos que nadie sea menospreciado en su comida. ¿Me explico? Estamos siguiendo el consejo, bueno, no era consejo para los corintios, el regaño de Pablo a los corintios, de que no pueden avergonzar a los que tienen menos, o no puedes despreciar al pobre en la congregación, porque no quieres comer lo que él trajo. Así que se va a repartir aleatoriamente, pero antes de eso, nada más quería aclarar, porque están las mesas, necesitamos la foto grupal, ¿verdad? Y no sé si el video se va a transmitir después, ok, después, para no consumir el tiempo en línea, hay un video, recuerdos de todo el año pasado que se va a transmitir, lo va a hacer más adelante, voy a pedirle entonces, por favor, que pasemos a lo de la foto, eso implica que nos vamos a poner todos de pie, y vamos a ayudar a correr las mesas hacia allá, para poder empezar a acomodarnos. Es la primera foto grupal desde la pandemia, así que no nada más es importante porque ahí estamos todos, es importante porque es el regreso, es el regreso de nuestras fotos grupales, y nos vamos a acomodar todos, ok. Entonces, me ayudan por favor poniéndose de pie, y haciendo las mesas para atrás, aquí terminamos la transmisión, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en línea, ahora vamos como congregación, a tener comunión entre nosotros, y si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.